Este es 50 grand por 2 kilos. ¿Dónde está mi dinero? ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! Salud por Forge. Gracias, gracias, gracias. A la salud de este éxito. Gracias a mis amigos de La Bodega. Estamos brindando con esta champañita rosada San Andrés. A la salud de Forge y de nuestros próximos proyectos. Perfecto. Hay que hablar de eso un poquito, ¿no? Hay que hablar de eso. Claro que sí. De lo que te trae a la República Dominicana. Pero cuéntame un poquito de Forge, que está actualmente en Fine Art. En Fine Art, en Nuevo Centro. Nuevo Centro, sí. Es una historia que yo escribí, donde un padre y un hijo, hay una relación, un padre y un hijo, donde la relación está dañada, completa. No hay amor, se odian. Y el padre da su vida para enseñar al hijo lo que es amar. Y esa es la historia, una historia bien calmada, no como La Soga. La Soga fue de acción, un hombre que estaba buscando su venganza y encontró su alma en el medio de buscar su venganza. Esta es una historia donde un hombre quiere enseñar a su hijo lo que es amar. ¿Tenía un reto más dramático esta película? ¿Cómo? ¿Tenía un reto como actor más dramático? ¿Cómo? ¿Cómo sí? ¿Es más dramático? Sí, sí. La historia es más dramática. Es más psicológica también para el personaje. Porque el personaje sale de un momento en su vida donde se metió, donde encontró a ese hijo de él, su hijo que tiene ahora 14 años. Y el hijo está lleno de odio, lleno de venganza. Y el tipo se le mete y quiere enseñar al hijo lo que es amar. Y para mí eso me toca, me toca mucho. Y también el papel es, el muchacho se llama Jesús. A mí me gusta, a mí me encanta la Biblia. Yo creo que la Biblia tiene historia fantástica, universal. Y yo uso ese momento de la Biblia, lo meto en lo que es el personaje de Jesús. Y al final, él da su vida para enseñar al hijo lo que es amar, lo que el mismo hijo hizo Jesucristo. Yo cuando tengo la oportunidad de entrevistar a un cantante, un compositor, le digo que en qué se inspira, cómo te llegan historias tan diferentes, historias como la soga, que tú señalas que es una historia de acción y una historia tan dramática como esta. Mira, la soga fue, voy a hablar de la soga un poquito, porque la soga fue algo personal que me pasó a mí 15 años atrás. Cuando yo vivía aquí en la República, yo tenía un amigo mío, un vecino mío. Los dos salimos para Nueva York, digo, Estados Unidos. Él se metió a vender drogas, yo me metí en la actuación. Ahí lo deportaron, deportado. Llegué aquí yo a visitar y lo vi que estaba en mi pueblo. Lo saludé, esto y aquello. Dos días después, llegó un sicario a Baitoa, un carro Toyota con como 50 mil balazos, hoyitos de balazos. Digo, ¿quién es ese hombre? Cállate, cállate, que está buscando a fulano de tal. Y él tocó la puerta de mi vecino, sacó a mi amigo por el pelo, me llevó en medio del parque y le dio un balazo en la cabeza. Y lo vivió el pueblo. Yo me quedé así. Nadie dijo nada, todo el mundo lo vio. Y yo me quedé con la boca abierta. Dijo, ven acá, ¿quién es este monstruo? Él cogió, mi amigo lo tiró en el carro y se lo llevó para Santiago. Y yo comencé a investigar y en verdad, en ese tiempo el gobierno le estaba pagando a sus sicarios para que acaben con estos deportados que estaban acabando con el país. Entiendo eso. Pero fue lo que pasó, fue tan, tan, de otro mundo para mí, que yo comencé a escribir de ese momento. Y cuando comienza la película, ese mismo momento comienza en la película de La Soga. Yo soy yo, 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 y vengo de los olivos. A darle la mano al enfermo, que levantan los caídos. Yo soy yo. ¡Aaah! ¡No! Meira. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Sí! Y de ahí comenzó la historia. Y de ahí comencé a leer donde generales están aquí viviendo y son millonarios. ¿Cómo generales millonarios? Los políticos corruptos están metidos en una película. Una película en realidad se enfoca en lo que es la vida que está pasando aquí. Y no solamente aquí, porque ahora mismo está pasando en Colombia, en México, lo que tú ves en esa película. ¿Te llevó esa misma situación a tomar la decisión de aceptar el próximo papel en una película dominicana, en Rey de Najayo? Man, en Rey de Najayo. Quiero decir que estas muchachas se encuentran en Rey de Najayo conmigo. Y es una de las mejores actrices que he trabajado, que es bien natural. Nunca están empujando. Bueno, voy a creer, Manny. No, no. Nunca están empujando el momento. Como te dije, hay actrices que están pensando en la técnica, en tengo que actuar. Tú solo vives el momento. Y eso a mí me encanta, que tú estás viviendo el momento. Y eso es la actuación, vivir el momento. No, pero leí el guión en Rey de Najayo, tuve en Los Ángeles, hace como tres semanas, y me fascinó. Porque la historia es un comienzo, un medio, un final. Y yo, como actor, mi pasión es a descubrir y a explorar más lo que es nuestra historia. Creo que los mexicanos lo están haciendo, los brasileños lo están haciendo, y los colombianos lo están haciendo. Nosotros estamos aquí mirando que ellos hagan cosas. Y la película va a efectivar y sale en Estados Unidos, y uno está aquí como sentado mirando que pase. Y quiero que eso cambie. Y por eso que hice la saga, y ahora creo que con Rey de Najayo va a cambiar más. Porque es una película que te lleva a un mundo que no es, que es universal. ¿Qué viste tú en este guión? Que te hizo incluso abandonar compromisos serios de trabajo. Sé que tenías oferta en alguna serie de televisión nueva. Recientemente salió una el jueves pasado. En Sibia, es que en esa sí, si estás participando, le hiciste un stop a la carrera para venir a la República Dominicana a ser el Rey de Najayo. Mira, como te dije, mi pasión es actuar. Mi pasión es hacer mis historias. Y creo que esta es la oportunidad de hacerla. Yo puedo quedarme, vivir, digo, siguiendo mi carrera en Estados Unidos y esperando que el teléfono suene, para que me den ese papel que estoy esperando. Pero aquí lo estamos haciendo. Y esa es la diferencia de esperar por teléfono y hacer el momento. Y con esta película se está haciendo. Y tú, Fernando Baez, director, me fascina como persona. Y vi su trabajo y creo que va a ser un tremendo trabajo con esta película. Y tú y yo y Sergio Carlos en la película, Claudel, Lali, muchos más actores locales que están en la película. Van a hacer un tremendo trabajo. Pero al final, somos yo y tú. Y en verdad, confía en mí, yo confío en ti, porque vamos a trabajar y a hacer algo de otro mundo. Para mí es un honor. Mi primera película, estar al lado de Manny Pérez, yo no te lo puedo describir. Bueno, gracias. Manny, las mujeres dominicanas no me lo van a perdonar. Un galán, un hombre exitoso, actor, Hollywood, Los Ángeles, Nueva York. ¿Cómo está su corazón? Tómate otro trago. Espérate, faltan dos más. ¿Estás soltero? ¿Estás comprometido? ¿Tienes novias? ¿A quién dejaste? Mira, estoy soltero. Estuve un momento ahí viviendo con una muchacha. Una querida belleza, una belleza de mujer. Pero me he enfocado más en mi carrera y mi tiempo se ha enfocado tanto que me ha olvidado de mi vida personal. Pero estoy buscando, estoy buscando yo. Me dicen que tú tenías un romance con una dominicana reconocida. No sé si es verdad. No creo que... No creo. Estoy averiguando. No, no creo. Estoy como Laura. Dominicana, no, no, no creo. Sigue para adelante. ¿Que le gusta el cine, que le gusta el teatro, que estudia en Nueva York? No. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y quién? No te voy a decir en cámara entonces. No, yo no sé porque si fui yo, yo hablo, pero no, no fui yo. Yo soy otro. También se rumora que mantuviste una relación amorosa con Angélica Vale. Tú sabes que no fue amorosa como la gente piensa. Tú sabes que eso pasó en el momento de lo que es hablando de la gente de medio. Pero ellos creían algo que no era nada y le dieron su meneo y salió por otro lado. Y al final no era nada de eso. Al final era una amistad que teníamos. Y comenzaron a hablar y la amistad se dañó. Pero no había nada de que... ¿No había intenciones de que fuera una relación? No, nada de eso, nada de eso. Y nada de eso. ¿Hay un personaje que hayas interpretado, que hayas encarnado en alguna película, en alguna producción que te identifique a ti como Manny Pérez? Sí, mira, hay una película que se llama Bella, que es con Eduardo Verástegui. Yo en verdad, ese personaje me tocó mucho a mí porque su forma de ser, su forma de vivir, bien como yo, de regla y con su trabajo. Y así un poquito soy yo. También soy rabio como él. Algunas veces me meto una vaina rara, salgo bociando. Pero los otros papeles son papeles que yo me he metido, pero eso haciendo investigaciones y averiguando cómo funciona. Pero ese es más como yo, en la vida real. ¿Te has sentido alguna vez víctima de prejuicio o de discriminación? Mira, yo creo que estamos viviendo en un mundo aquí donde eso es parte de la cultura. Y eso me rompe el corazón a mí. Y por eso que yo hago la soga, por eso que hago, me estoy metido en esta película, porque están enseñando algo a los políticos, dándole a los políticos, están rompiendo con nuestro mundo. Y odio cuando me tratan aquí, allá, inferior. Odio esa vaina. La odio. Y como, algunas veces se me sale el tigraje con eso. Pero sí, eso me ha dado duda. ¿Ha cambiado la inserción del dominicano en el mundo del cine? Es decir, ¿hemos escalado otras posiciones? Mira, yo creo que lo que falta es educación dominicana, a nuestra cultura. Porque, la razón es porque, yo saliendo de aquí cuando tenía 11 años, yo no sabía nada del cine, no sabía nada. Yo solo estaba viendo una televisión que llegaba dos horas a la semana a verla, manada, porque la luz se iba. Cuando llegué a los Estados Unidos, yo no sabía nada de lo que era teatro, yo solo sabía hacer musaraña. Pero comencé a educarme y a aprender que todo se puede, todo se puede, todo se puede. Y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros, que todo se puede. En este mundo todo se puede. Y eso es falta de prepararse, de educarse un poquito más. Y yo creo que en Hollywood, sí, quieren haber más películas sobre nosotros, nuestra historia, pero nadie la está haciendo. Y por eso es que yo me estoy enfocando a hacerla, a enseñarles que nosotros, como los mexicanos están viviendo, los colombianos y los brasileños están viviendo del cine, nosotros podemos vivir del cine también. Bueno, yo voy a brindar por ti, yo voy a brindar por eso de que querer es poder, por eso de que cuando tú quieres, tú puedes, si te educas, si te preparas, si tienes disciplina y si tienes talento. Brindo por ti y por el rey de Najayo. A la salud. Pues ya vamos, gracias. Bueno, a la salud a todos ustedes, gracias a mis amigos de La Bodega, Manny Pérez estuvo con nosotros. Quédese con nosotros porque seguimos con una súper exclusiva, Gloria Trevi en Noche de Luz. Así que no se muevan.